Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Cofran García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy estoy con el prospecto Roberto Peñán, muy conocido como el de Mene Grande. Estamos trabajando en una teoría donde él mejoró y ajustó su bate. Roberto, ¿cuál fue la parte más difícil o la parte más fuerte en tu aprendizaje para poder ajustar el swing? ¿Qué fue lo que hiciste? Levantaba mucho mi coda en el momento de batear. En esa manera, levantaba mucho la mano y cada vez que hacía el swing, metía el coda en las costillas. Y no podía hacer bien la extensión. ¿Y eso te disfrutaba para el poder, para llegarle tarde a la bola? Sí. ¿Y entonces después qué hiciste? ¿De qué manera ajustaste el swing? Por aquí con los driles suyos y con este batecito que es como de 800 brown. ¿Me puedes indicar ahí más o menos cómo fue, dónde hiciste el ajuste, si usaste la llanta, todo eso? Claro. Esto me ayudaba a mejorar mi extensión de brazos en el swing. ¿No puedes mostrar ahí para ver? ¿Tenés más el codo? ¿Está bien? ¿Y el giro de la cadera cómo lo hacía? O sea, eso era para no mover las caderas. Eso que está haciendo. Ahí, como pueden ver, Roberto no abría pies, sino que usaba nada más la parte del medio hacia arriba. O sea, ¿cómo era? Para ver, puede repetir. De ahí y la extensión de la mano que esté donde está verdaderamente la fuerza del swing. Luego, después de ese, ¿qué hacías? Acá, ese hiciera girando la cadera. Ahora sí, girando la cadera igual allá. De esa manera. Muy bien. Luego, después, hacía, venías con el gris. ¿Con el mí? Ah, el otro. Para que ustedes puedan ver, el pie arriba es como algo para cargar, ¿no? Ok, como así, ahí y extendía. Te ibas a todo el cuerpo así como pueden ver. En la actualidad, el swing que estás usando, ¿estás convencido, sientes fuerza, sientes... ¿No puede explicar más o menos de lo que es? Sí, es un swing. Me siento cómodo. Es un swing que al momento que viene la bola le doy con solidez y... Me gusta mucho ese swing. Ok, vamos a hacer algo. Nos puede mostrar, por lo menos, con algunos soft top aquí, de cómo lo haces con el bate pequeño. Puedes hacer las tres formas si quieres o si vas directo al swing y luego nos haces con tu bate personal. ¿Se puede? Ok. Ahora va a girar la caldera. Muy bien. Perfecto. Ahora el pie arriba, ahí. No. 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 Gracias.